Siempre he querido dedicarme a la música desde que era pequeño, lo que nunca me había atrevido porque siempre he pensado que este mundo es difícil y es difícil, pero siempre había sido mi sueño y un día, con el apoyo de los amigos también y todo, de mi gente, de mis familiares, también me achucharon mucho y pues la verdad es que decidí empezar a hacer vídeos, covers y a dedicarme al mundo de la música. Pero siempre, siempre, siempre desde pequeño he querido dedicarme al mundo de la música porque es una canción que me salió del alba, es una composición mía y la sentí así, lo sentí, me metí en la habitación a componerla y a escribirla y simplemente expresé sentimientos o experiencias vividas o querer expresar un amor, hablarle a la gente sobre el amor porque el amor tiene muchas maneras de verse. Entonces, pues, decidí componer esta canción, si no está, que no solo por el amor convencional de entre parejas o así, porque el amor, un amor tuyo puede ser, tú puedes querer mucho a tu perro, o tu mejor amiga, tu mejor amigo, hasta abuela, o no sé. Hay muchos tipos de amor, no solo en una relación. Yo quería expresar eso. De momento no está previsto, pero bueno, si en todo caso se diese yo estaría encantada de grabarlo. De momento lo decidimos lanzar con el vídeo Liris para ver qué le parece a la gente también. Y bueno, de momento, pues, hemos decidido lanzar solamente el vídeo Liris. Esperemos que, si se puede y Dios quiere, pues, podamos hacer un videoclip también. Pues, el diseño de la portada surgió a base de, bueno, de hablar con él, con los chicos que editan las portadas y hacen, bueno, pues, esta maravilla, ¿no?, de fotos para los artistas. Hablando con él, que yo le dije que me gustase que se viese un fondo así como distinto. Tampoco quería salir yo, como estoy acostumbrado a hacer, y quería que fuese una portada distinta. Y la verdad es que el chico me propuso de hacer algo así, como lo que se publicó, y a mí me encantó y decidimos publicarlo. Pero no tenía realmente nada pensado, surgió. Es que no tengo un estilo marcado musical. Me gusta mucho el show, el pop show, la música anglosajona, pero al hecho de ser gitano, me gusta mezclarlo con mis raíces, que son el flamenco. Entonces, yo creo que no tengo un estilo definido, porque me gusta mucho. Y de entre esos muchos, creo que renasco yo, y por eso considero que es un poco distinto a otro artista, por abarcar varios géneros musicales. Pero no te sabría decir, este es mi género musical, porque creo que son estilos distintos los que mezclo en un tema. Me inspiro en momentos de la vida, en... no sé, a veces te vienen sentimientos o experiencias vividas, o estás paseando por la calle y ves algo bonito, y te viene una historia, una letra, y tienes que ir corriendo para tu casa y encerrarte en la habitación y escribirlo. Entonces, yo creo que cuando te pones a componer obligatoriamente por terminar un trabajo, por hacer algo, creo que no... Ahí es cuando no sale nada, de verdad. Bueno, tienes que ponerte a componer ahí con esa cara cuando realmente lo sientes, que es lo que hago yo. Imagino que la mayoría de artistas. Es así como me inspiro para componer siempre con algo que me viene, con alguna aspiración, con algún momento, con alguna experiencia, y les intento plasmar o escribirla en mis temas. No, de momento no. Es verdad que tengo varios temas ahí y alguna proposición se me ha hecho para algún artista y demás. Pero, no, de momento son temas que yo tengo mucho cariño y que voy guardando y que, bueno, de momento ahí están en mi cajón. Y a lo mejor más adelante lo voy sacando yo. Son cosas mías y muy personales y, de momento, pues, las quiero conservar. Me siento muy, muy bien, sobre todo porque México es un país increíble, súper bonito. Yo he estado en México también, que tiene una suerte de poder ir. Y es un sitio increíble. La gente, cabrón de la gente, clima, todo. Y la verdad es que me acuerdo que cuando empecé con las presiones en el Spotify, me puse de los número uno en México y en varios sitios. Y la verdad que no podía estar más contento porque nunca te esperas que un chaval de repente colgando un apidio medianamente casero pudiese llegar a tanto. Y la verdad es que eso es una satisfacción increíble. Muy contento. Que sigan apoyándome hasta el final y que gracias por estar ahí y que gracias a ellos yo voy consiguiendo día a día y poquito a poquito a la cima donde quiero llegar. Y espero que toda esa gente esté hasta el día que llegue ahí arriba y continúen hasta que ya no, hasta que deje de respirar, hasta el día de mi muerte que es cuando dejaré de cantar. Pues fue una experiencia muy divertida porque la verdad es que me encontré con otros compañeros, también artistas, y la verdad que pasé un buen rato. Los compañeros muy agradables, todos los realizadores, los cámaras, la producción de esta serie, la verdad es que me trataron muy bien. Y pasé una tarde muy agradable grabando con ellos y lo volvería a repetir. Por supuesto que me encantaría volver como concursante a tocar a mesura porque lo mismo que he dicho antes, el trato de las personas fue increíble. Estuve unos días ensayando allí con ellos, la verdad que me lo pasé como un niño pequeño y disfruté muchísimo y la experiencia me llenó mucho y me aportó muchísimas cosas buenas. Le doy las gracias desde aquí a Jess Music y al programa de Tu Cara Me Suena por invitarme y que si quieren contar conmigo otra vez aquí estoy para volver a ir, por supuesto. Yo estaría encantado porque quisiera, quisiera muchas cosas. Yo quisiera alcanzar mis sueños y mis metas en la vida. Por eso el disco decidí ponerle Quisiera, aparte que tenía el título de uno de los temas, de uno de los singles. Por eso le pusimos el título de Quisiera. Fue todo básicamente rodado porque yo al principio de hacer los covers y los vídeos no decidí hacer ningún disco, simplemente yo quería hacer algún vídeo y empecé y la gente me recibió con los brazos abiertos y tuvo mucha repercusión en redes sociales y demás. Entonces fue rodado, fui grabando tema tras tema, tema tras tema, luego algunos temas inéditos propios y hablé con la compañía que también estaba trabajando y decidimos de hacer el disco. Entonces como el material que teníamos eran unas versiones y unos temas inéditos, decidimos volcarlo todo, pues hacer ese disco con lo que teníamos, que era lo que a la gente en ese momento le estaba gustando. Así que no fue difícil tampoco, no fue difícil tampoco qué decidir hacer en el disco, qué incluir. Porque incluí todo. Muy divertido porque vino muchísima gente, muchas caras conocidas, por ejemplo en mi tierra, en Sabadell, Barcelona, toda mi familia apoyándome, la verdad es que es un momento muy bonito. Y como tú dices, cuando vino Dioni de Camela, que yo lo quiero y le mando un abrazo de aquí un besazo enorme porque es como mi segundo padre, como mi familia, pues la verdad es que lo viví, yo que sé, con una alegría muy grande. Porque para mí son unos artistazos desde que yo era chico que son gente importantísima. ¿Quién no conoce a Camela a día de hoy? Que son, ellos abrieron un camino nuevo en el mundo de la música y un nuevo estilo musical cuando ellos empezaron y rompieron todos los esquemas. Entonces, que Dioni de Camela se presentase a una firma de discos mía, para mí fue muy importante y ahora que tenerlo como amigo, de verdad que es un privilegio y un lujo como persona. Yo lo quiero muchísimo. Sí, me acuerdo. Fue de pequeño, de pequeño en las fiestas de mi barrio, en mi calle, que cortaban la calle donde viven mis padres. Y ponían en escenario, me acuerdo que los vecinos, uno que se llamaba Joaquín en concreto, montaban las fiestas del barrio. Y siempre, como sabían que yo canturreaba por ahí de pequeño y era muy pesado, dejaba de cantar, me subían. Y me acuerdo que me subieron a cantar y la lié por ahí un montón. Y esa fue mi primera experiencia y la verdad que me lo paré de pipa. Era muy chico y me lo pasé muy bien. Les diría que si tienen ganas de pasárselo bien, de disfrutar un buen rato de música buena, pues que vengan a ver un concierto de Fran Biao, que yo lo voy a esperar con los brazos abiertos. Y voy a estar muy contento de que vengan y que disfruten, porque yo siempre lo he oído a mis conciertos y seguro que no se van para su casa descontento. Eso seguro. Intento no ponerme nervioso, pero es imposible. Esto yo creo que le pasa a todo el mundo. Y la costumbre que tengo es relajarme, intentar relajarme con mi guitarrista, tocando la guitarra y cantando un ratito antes de empezar el concierto, para calentar sobre todo y no hacerme daño. Y yo creo que mi ritual es este, practicar un rato con la guitarra y así como que descargo un poco de energía antes de empezar el concierto y también me preparo para dar el show o el espectáculo o el concierto. Pero no tengo ningún tabú o ninguna cosa que haga siempre, tampoco. Pues me encantaría actuar. Mira, que vamos a hablar de México en México, por ejemplo. Me encantaría ir a México. Y lo que siento es que se me llena el alma. No lo puedo describir. Es una sensación que te hace feliz. Yo soy feliz cuando estoy en el Señor cantando y veo que la gente disfruta muy feliz. Y eso no puedo pedir más, que me llena el alma. Me encanta. Genial porque es un chico que es increíble el trato que te da, súper cariñoso, muy simpático. Y la verdad es que trabajar con él se hace muy fácil. Tiene muy claro lo que quiere hacer y cómo quiere hacerlo. También, ya te digo, es un chico muy talentoso y trabajar con él es muy fácil y me encanta trabajar con él. Y no creo que sean los últimos trabajos que haga con él porque he hecho muchísimo. La mayoría de mi trabajo los he hecho con él. Le mando un besito desde aquí. El de Imposible me encanta. Es que me gustan todos, pero el de Imposible o Chandelier me encanta. Pues la verdad es que fue una experiencia muy guay porque no la había hecho así tal cual. El otro vídeo es algo dividido, pero el formato es diferente. Aquí tenía que hacer como que estuviera con mis propios yo, con mis hermanos, los mostrillizos. Pues la verdad es que es guay porque luego cuando vi el vídeo editado me gustó muchísimo. Y la verdad es que grabándolo me reí bastante y me lo pasé muy bien con los compañeros y con el equipo. No más del que debería. Me gustan las redes sociales, pero tampoco soy una persona que esté 24 horas del día enganchada a las redes sociales. Intento, lo compagino, porque estoy también con el ordenador, componiendo, también hago otras cosas. Y bueno, pero sí que evidentemente le dedico tiempo a las redes sociales porque son la herramienta de mi trabajo. Pero a lo mejor no tan excesivo, pero yo diría un punto intermedio. El momento con Niña Pastori fue increíble porque yo no me lo esperaba. Nos conocíamos por redes sociales y el momento de cuando la fui a ver y ya ella me conocía, nos las abrazamos, nos conocimos antes de la prueba de sonido y mira, al final ella tuvo el detalle de querer acercarse y cantar conmigo y yo se la agradezco de estar aquí. Y la verdad es que me parece increíble porque para mí es una, no, yo para mí soy una de las mejores artistas de este país. Sino la mejor, la verdad. Y fue increíble, increíble. Muy agradecido, la verdad. Es que es una artistaza. Me lo pasé muy bien con los compañeros. El trato fue increíble también. He conocido muchos artistas en estos programas, gracias a estos programas también. Así que muy agradecido de que contasen conmigo. Me acuerdo de la canción jamás mejor cantada. Canté el tema de Sandelier a piano y la verdad que fue una experiencia increíble y el trato también. Disfruté muchísimo. Y me acuerdo que ese día la gente en las redes sociales no paraba de comentar, compartir y la verdad que estuve muy, muy, muy contento. Me había parecido. Fran Diago, mi nombre artístico. Bueno, mejor lo mantenemos, que mucha gente lo sabe, mi nombre real también. Pero prefiero que la gente me conozca como Fran Diago. Actualmente, no. Pero sí, en mi familia siempre se ha estilado al cantar, en las fiestas. He tenido, bueno, he tenido, no, tengo. Los tíos de mi padre todavía que cuando eran más jóvenes cantaban y hacían sus espectáculos y sus shows flamencos. Así que no vengo de una familia que no se haya dedicado a la música o que no le haya gustado la música, sino todo lo contrario. En mi casa cualquiera te canta o te toca la guitarra. Así que lo he mamado desde mi casa y de mi familia. He intentado elegirlo yo. Si alguna vez sí que me han aconsejado o me han quedado a seleccionar algo para algún momento especial. Pero siempre intento yo, la mayoría de veces, elegir mi ropa principalmente porque me tengo que sentir a gusto y conmigo mismo, como he vestido. No lo he pensado nunca, principalmente porque creo que es un sitio muy grande y yo no sé si eso sería para mí o no. Pero si contasen conmigo yo, evidentemente, estaría encantado porque es mi país, España. Y si España quisiera contar conmigo para ir a la televisión, yo iría de cabeza. Otra cosa es que ganara o no, o llegase en un puesto, pero esto ya no ocurre de mis manos. Pero yo lo haría a lo mejor posible y lo daría todo por España, claro, por mi país. Iría. Me gusta cantar en los dos idiomas, pero es verdad que a lo mejor en el inglés me gusta más cómo suena y a lo mejor puedo mezclar más los géneros y ser más distinto al hecho de meterle o aflamencar esas letras en inglés. Creo que me gusta más cantar en inglés que en español. De momento, no te puedo decir tampoco esto porque hay cosas entre manos. Pero bueno, de momento no, te voy a decir. Fue muy bonita, principalmente porque venía muchísima gente. Era súper divertido el escenario, que era un escenario de estos, no sé, un camión, un tráiler de estos gigantes que se abría en cualquier sitio y se llenaba de gente. Y luego la experiencia muy bonita porque seguía conociendo muchísimos artistas que a día de hoy son mis compañeros, son mis amigos, hablamos. Entonces, el hecho siempre de compartir en sitios así o que te inviten para hacer estas giras y compartir con otros compañeros, la verdad es que aprendes muchas cosas, te llevas muchas cosas positivas como persona y te alimentas y es el proceso, creo, de disfrutar de tu carrera y como todo artista. La verdad es que muy contento por haber hecho esos conciertos y porque cada día había algo que pase conmigo. Tengo muchísimos en la cabeza, sobre todo americanos que me encantan, pero, por ejemplo, aquí en España, no sé, me gusta mucho a Alejandro Sanz, me encanta, es el maestro de no solo de España, de muchos sitios, yo creo que es el número uno, no hay nada que decir, me encanta, me encanta Antonio Orozco, también Pablo López, me gusta Iñez Martínez, hay muchos compañeros que me gustan, la verdad. Destacaría un concierto que tuve en la Sala Bax, aquí en Barcelona, que se hizo solo, me acuerdo que se vendieron todas las entradas, era el primer concierto que hacía a lo grande en un teatro grande y de prestigio y me acuerdo que estaba haciendo la prueba de sonido y creo que ahí era el teatro muy grande para mucha gente y yo nunca había hecho un concierto tan grande y me acuerdo que cuando empezó, iba a empezar el show, se abrió el telón, me puse hasta nervioso y me equivoqué y me tuve que dar la vuelta bailando como si nada hubiese pasado y empecé a cantar, el concierto fue increíble, pero me acuerdo que esa experiencia fue para mí inolvidable, con toda la gente, el ánimo de la gente, la vibra de la gente, como la gente estaba un fallo en el concierto, la verdad es que me lo pasé increíble y eso no lo voy a olvidar nunca. Mi próximo proyecto es no para educación música y evidentemente quiero hacer un proyecto chulo, quiero hacer un disco muy grande, me lo vas a sacar, quiero hacer un disco guapo con temas inéditos y currarme un buen disco y que la gente se sorprenda y ojalá lo reciba con plazos abiertos y trabajar mucho en ello, la verdad, eso sería mi plan de futuro. Me encantaría que la gente que cuando empecé los vídeos se suscribieron todos al canal que evidentemente colgué todos los covers, que es un canal que tiene 100 y pico mil suscriptores, pero quiero decirle a la gente que hace un tiempecito hizo un canal nuevo porque ese canal ya no lo controlo yo por X cosas en muchos motivos y tengo un canal nuevo que también se llama Fernández Oficial que es donde está colgado el tema de si no estás, el me gusta y el cover de... y el último cover que hice también. Así que pediría a la gente por favor que los que estén suscritos en ese canal se pasen al nuevo canal que es ahí donde vamos a poner todos los nuevos temas y todo el contenido para que no se pierdan nada y sobre todo que activen la campanita que compartan y que den a like y que sigan haciendo todo esto posible. Os mando un saludo muy grande porque de verdad que estoy muy contento de hacer esta entrevista con vosotros porque creo que ustedes, el medio de comunicación soy súper importante para dar visibilidad a los artistas así que de aquí os doy mil gracias y que continuéis haciendo lo que estáis haciendo con los artistas porque es muy bueno. Un saludo muy grande de la vida. y que no se pierdan. Un saludo muy grande y que no se pierdan. Un saludo muy grande y que no se pierdan. Un saludo muy grande y que no se pierdan.